Música Yo lo que quiero, hombre bombero, para que me apague el fuego Yo lo que quiero, hombre camionero, para que me lleve el cielo Yo lo que quiero, hombre pelo quiero, para que me arregle el pelo Yo lo que quiero es tu nombre aleta para llegar a la meta Yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero Oh, 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 oh Es que no sea como tú, es que no sea como tú Yo lo que quiero es tu nombre aleta para llegar a la meta Yo lo que quiero es tu nombre pastelero para que me sufren el ego Yo lo que quiero es tu nombre pequeño para tanto como negro Yo lo que quiero es tu nombre aleta que no sea marita Yo lo que quiero es tu nombre aleta para llegar a la meta Yo lo que quiero es tu nombre aleta para llegar a la meta Yo lo que quiero es tu nombre aleta para llegar a la meta Yo lo que quiero es tu nombre aleta para llegar a la meta Ahora sí que sacábate si no pierdo el 3